Asambleísta, Javier Tomala. Hola. Hola, Javier Tomala. Hay que considerar que los presupuestos de las universidades se conforman del aporte del Estado y de los aportes por autogestión. Autogestión que responde a los estudios, a las acciones productivas o a los valores que antes cobraban por concepto de matrícula. Y entonces al bajar ese valor de autogestión propia, por supuesto baja el valor total para la Universidad de Santa Elena, pero si consideramos el porcentaje del Estado sube casi en un millón ochocientos mil dólares. Yo creo que es importante, compañeros asambleístas, que nosotros, como decía bien el legislador Edwin Baca, sinceremos las cifras y no las maquillemos. Es importante considerar, si es que hemos tenido la prolijidad de analizar la proforma presupuestaria, de que ésta se allana plenamente a lo que dispone la Constitución, que es el máximo mandato de la mayoría del pueblo. Estamos ante una proforma eminentemente social, de acuerdo a lo que el pueblo quiere, para fijar los parámetros que nos permiten llegar a mejorar la calidad de vida del ser humano, para poder obtener aquel buen vivir. Por eso es que del 100% del gasto de inversión, que es 4.691 millones, el 77.58% es para el sector estratégico, para el sector de desarrollo social y para el sector productivo. Las tres bases angulares para la transformación social de los pueblos. Educación, salud y protección social. Desarrollo estratégico, hidroeléctricas y generación eléctrica. Productividad, sector productivo, vías. Imagínense ustedes si hoy los ecuatorianos nos ufanamos de tener las mejores carreteras que interconecten los pueblos y las regiones. Si la ruta Espóndilus, que une Salinas con Bahía de Caraques, más o menos 100 millones de dólares, y el puente más largo del país, valió otros 100 millones de dólares, ¿cuántas obras de esa magnitud tendremos? Con 4.691 millones, que es el valor en inversión. De tal manera que no nos opongamos ciegamente y no manipulemos las cifras para confundirnos, porque siempre he dicho yo que a nosotros debe estimularnos, que a nosotros debe movernos, que nuestras acciones deben estar sustentadas en los principios de equidad, de igualdad y de solidaridad para poder encontrar la verdadera libertad, la libertad del alma, la libertad de nuestra conciencia sin pesos, ocultos por nuestras malas acciones o por los engaños perversos. Este presupuesto, esta forma presupuestaria, prioriza el desarrollo social, la inversión productiva, es decir, vamos a un nuevo país, no podemos cambiar pues en cuatro años un problema de 100 años. Por supuesto que hay errores, pero por favor analicemos estos mismos discursos de los compañeros que no, de pronto no entienden bien las cifras, los escuché el año pasado, y yo digo, ¿hemos tenido acaso la prolijidad de analizar el gasto, la gestión de cada uno de los ministerios, de cada uno de los sectores? ¿Hemos avanzado de verdad o no hemos avanzado? ¿Fue financiado o no fue financiado el presupuesto? Quitemos de la mente y de nuestro espíritu esas nubes borrascosas y miramos de frente el futuro que nos toca a nosotros decidir. Hemos hablado de la inversión en educación. ¿O es que acaso no queremos que se efectivice el anhelo de cambio a base de la educación, asignando mayor inversión en infraestructura educativa, asignando los valores que corresponden para que los maestros ecuatorianos dejen de ganar una miseria? Hoy vemos que un chofer de tercera categoría del Consejo de la Judicatura gana 1.590 dólares y con la reforma a la ley de educación el maestro primario después de 20 años y en la máxima categoría ganará igual los 1.590 dólares. ¿Es eso justicia? ¿Es eso equidad o queremos convertir a todos los maestros apóstoles del cambio en simples choferes? Preguntamos. Es hora, vuelvo a repetir, de sincerarnos. Yo veo en este presupuesto también algo muy importante que no se ha hecho otras veces. El financiar las obras inconclusas en financiar las obras de arrastre. Y en esto sí tengo que hacer una observación más allá que nos prohíbe entre comillas el artículo 2.925 de que no podemos plantear observaciones que no sean a los grupos sectoriales. Pero yo sí voy a hablar de algo muy importante porque en el sector productivo estamos hablando de también de impulsar la industria sin chimenea, esa que va a reemplazar al petróleo, el turismo. Y para aquellos se han hecho grandes inversiones en muchos sectores del país. especialmente en la provincia de Santa Helena por su ubicación privilegiada geográficamente hablando, por sus recursos naturales. Y se han invertido grandes cantidades de dinero en el aeropuerto, pero en la pista, en la ampliación de la pista, en la defensa de la pista de aterrizaje. Pero se nos olvidaron de la terminal. Y el año pasado hubo 8 millones para aquello. No se pudo efectuar porque no hubieron los estudios. Hoy se han complementado los estudios, pero sorpresa, no existe la partida de 8 millones para el terminal. Es decir, estamos construyendo la casa sin escaleras y sin puertas y sin ventanas. Yo quisiera pedirle al compañero presidente que como una observación disponga de aquello. Que el organismo sectorial, es decir, el Ministerio de la Pública ubique esa partida porque lo puede hacer a partir de enero. No podemos permitir que el país vuelva a retrasarse. No podemos permitir que el desarrollo del turismo se estanque por un error que no sé de quién. Anoche yo conversé, le pedí la información a los señores desempleares, a los señores del Ministerio de Finanzas y me manifestaron que no existe esa partida y que por lo tanto tiene que ser el requerimiento el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Ahí está consagrado casi el 50% de la inversión la van a manejar los organismos autónomos descentralizados. ¿Qué más muestra de descentralización y de fortalecimiento de la autonomía? Si tenemos nosotros 4.691 millones de dólares para inversión pública, los GATS van a invertir más o menos 2.400 y pico millones. Ellos son los que van a manejar y están muy bien porque ellos están más cerca de las necesidades. Si se ha considerado también los valores para sustentar el pago de las pensiones, aquello que tanto necesitaban nuestros ancianos, nuestros jubilados, es decir, se han respetado todas las preasignaciones para educación, para salud, para universidades, para gobiernos autónomos descentralizados. Señor presidente, compañeros asambleístas, vamos adelante, olvidemos el pasado, vamos construyendo el futuro que está en nuestras manos. Muchas gracias.